No soy yo un extraño, todo el mundo sabe cuánto te amo. El diablo sabe que un trago no cabe. No cabe en la nave, no cabe en la nave. No cabe en la nave que un trago no cabe. No cabe en la nave que un trago no cabe. ¿Cuándo te se hagan? ¿Cuándo te se hagan? ¿Qué hay volver? ¿No cabe? ¿Cuándo te se hagan? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!